También durante su visita a Italia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió el reconocimiento de la FAO por el trabajo del gobierno venezolano en la lucha contra el hambre, labor iniciada por el líder comandante de este país suramericano, Hugo Chávez. El organismo de la ONU reconoció el trabajo de varios gobiernos latinoamericanos en este sentido. Países de Latinoamérica y el Caribe figuran en este grupo que fue reconocido según las estimaciones de la FAO, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Cuyana, Perú, San Vicente y las Granadinas, por sus políticas alimentarias aplicadas como parte de la lucha contra la pobreza y el hambre. Hemos recibido este reconocimiento no solo a nombre de nuestro pueblo, sino a nombre del hombre que hizo posible el combate contra el hambre en Venezuela y con su corazón de amor y solidaridad llevó a nuestra patria los niveles de desarrollo social que ha venido alcanzando. Y me refiero a nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Cuatro países integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América fueron reconocidos. Ralf González, primer ministro de San Vicente y Granadinas, destacó el trabajo y la lucha del líder de la revolución venezolana, Hugo Chávez, en la erradicación del hambre en América. Aquellos a los que normalmente no se da las gracias. Hugo Chávez de Venezuela y Pedro Cari de El Alba y a Fidel Castro de Cuba. Para nosotros es muy significativo que los cuatro países de Latinoamérica que han alcanzado este premio son del Alba. Nicaragua, Venezuela, Cuba y San Vicente y Granadinas. Cuánto nos enorgullece ser miembros de este grupo. El presidente venezolano Nicolás Maduro resaltó que pese a la guerra económica que enfrenta en su país, ha podido salir adelante. Solicitó apoyo a la FAO para continuar brindando una batalla con la implementación de políticas públicas alimentarias de la mano del Alba y Petro Caribe. El director general Graciano, nosotros queremos en primer lugar solicitar el apoyo de la FAO oficialmente para establecer un sistema de monitoreo de la oferta y el consumo de alimentos en Venezuela y en algunos programas claves de Petro Caribe y del Alba y el sistema de distribución que permite el abastecimiento permanente. Venezuela sufre hoy un ataque económico, una guerra económica contra el abastecimiento de alimentos. Y así todos hemos mantenido los niveles calóricos y de acceso al alimento de la población. Brasil, Chile, República Dominicana, Panamá y Uruguay también recibieron una felicitación especial por mostrar grandes avances en la disminución del hambre y la pobreza.